Este es el inicio de Spider-Man 2099. Fue escrito por Peter David, con arte de Rick Lenardi. Entonces, aquí va. Es Nueva York, en el año 2099. Y muchas cosas han cambiado. Y entre los edificios vemos un grupo de adolescentes volar en un vehículo volador. Pero ellos se atraviesan en una persecución. ¡Alto! Como representantes del ojo público, te ordenamos que te detengas. ¡Ey chicos, abandonen el área inmediatamente! Esos vehículos son prohibidos en esta parte de la ciudad. Ya tomé su registro. Vuelvan a casa y su vehículo será confiscado. ¡Muévanse! Y Spider-Man se sigue alejando de ellos. Es tu última advertencia. Ríndete, utilizaremos fuerza letal. Vaya, se mueve muy rápido. Estamos aquí para arrestarlo, no para admirarlo. Objetivo en la mira. Y cuando diga, ¡disparen! Comienzan a dispararle a Spider-Man, pero él los esquiva. Esos solo fueron disparos de advertencia. No hagas que te lastimemos. Pero de pronto, Spider-Man se lanza hacia el vacío. ¿Qué hace? Se va a matar. Nos está matando, idiota. Cuando esté fuera de nuestro alcance, detendrá su caída con esas telarañas aéreas. Otro agente del ojo público intenta detener a Spider-Man por debajo, pero él lo ataca. Pierde su balance y Spider-Man la araña a la cara. Y mientras cae, él dice, ¡Fuera del camino! Estoy sangrando. Intentaste matarme. Ay, ya cállate. Y dando unas piruetas, lo deja a salvo en el piso. Entra un centro comercial, pero cuando los demás agentes llegan, ya no lo ven. Y Miguel O'Hara llega a las Torres Babylon, una subsidiaria de Alchemax. Se sienta en su departamento y Laila le dice, ¡Buenas noches, Miguel! Es la una y media de la madrugada. Tus lecturas biomédicas muestran que has hecho mucho esfuerzo físico. Tienes varios mensajes pendientes. ¿Quieres verlos? Claro, Laila. Mike, te sugiero que vengas a trabajar. Podemos resolver algo. Necesitas la droga. Tú lo sabes, yo lo sé. Tyler, hay un tren que sale a las ocho y media. Ponte debajo de él. Luego revisa un mensaje de Gabe. Miguel, evitándome, no mejorará las cosas. Y lo volverá a repetir. El programa Raider es asqueroso. Y tú eres una parte asquerosa de él. Aún así, te quiero, amigo. Luego recibe un mensaje de Dana. Su prometida. Miguel, ¿estás ahí? Contesta. Estoy muy preocupada por ti. Nunca había estado tan asustada como ese otro día. Y ahora te desapareces de la faz de la tierra. Miguel, soy tu prometida. No me ignores. Pero Miguel deja de escucharla y descarta los otros tres mensajes que ella dejó. Laila le dice a Miguel que ha estado actuando extraño. No has escrito nada en tu diario en cinco días. ¿Mi diario? Está bien. Toma nota. Y vamos al pasado. Miguel y su compañero Aaron, quien le cae mal, están trabajando en Alchemax en el programa Raider. No me importa que seas un genio. Debes respetar el sistema de comando. Respeta el sistema, Aaron. Solo no te respeto a ti. Escúchame y cállate. Si no te comportas, te voy a quebrar. Aaron, no puedes negar el progreso que hemos hecho. Claro que no, pero... Hemos hecho muchos avances en cambiar la estructura genética de animales prueba. Pero he estado haciendo algo de investigación y mira lo que encontré. Su nombre es Spider-Man. Uno de los héroes del principio del siglo. Tenía la fuerza proporcional de una araña. ¿Quieres un Raider corporativo ideal? Imagínate lo que podría hacer si pudieras calar paredes, saltar 50 pies, ser fuerte, ágil. Esa es la dirección por la cual tenemos que ir. Solo hay que tomar las cosas con calma. Y en eso llega Tyler Stone, el jefe de Miguel. Y le presenta al Sr. Sims. Un reo con una condena de 40 años. En lugar de pasar tantos años en prisión, prefirió ser un voluntario para el programa Raider. Esto es loco. Todavía no estamos listos para los humanos. Hey Doc, quiero hacerlo. Aparte, de esta forma tengo oportunidad de salir de mi condena. Solo haz lo mejor que puedas. ¿Está bien? Y comienzan con el experimento. Sr. Sims, ¿me puede escuchar? Lo que vamos a hacer es alterar ligeramente su estructura genética. Algo muy simple. Idealmente es solo aumentar su fuerza. ¿Y qué tal del programa araña que mencionaste? Un paso a la vez, Aaron. No quiero cambiar por completo su estructura genética. Podríamos acabar con un fenómeno. O algo peor. Cierran la cápsula y activan la máquina. Miguel dice que se inspiró en la mosca para su diseño. Y cuando cae la prueba, Miguel comienza a abrir la cápsula. Pero enseguida, el Sr. Sims lo ataca. ¡Quítenmelo! ¡Señor Sims, lo siento! ¡Lo intenté! Pero poco después, el Sr. Sims muere. ¡Vaya! ¡Muerto! Aún así se liberó de sus ataduras sin esfuerzo. Fue un resultado muy positivo. ¡Muy positivo! Y poco después, Miguel le dice a su jefe que renuncia. ¡Ay, tienes que relajarte, Mike! ¡Me voy! Ya no seré parte de otro incidente como este. Oye, Alchemax te ha tratado bien. Te educamos al igual que tu padre. Él era un hombre brillante. Pero está bien, ya tomaste una decisión y lo puedo apreciar. Y no te preocupes, Alchemax no es una compañía monstruo sin corazón. Y te aseguro si vas a Rock Zone, a Stark Fujikawa, a donde sea, tendrás las mejores recomendaciones de nuestra parte. Entonces brindemos a un futuro brillante. Y poco tiempo después, Miguel dice, ¡Tai! ¿Qué pasó? Me siento más relajado que nunca. Sí, eso es gracias a mi regalo de partida. Te di Rapture. Seguramente estás familiarizado con él. Es un alucinógeno muy potente. Perfectamente legal, por supuesto. Como sabrás, es muy adictivo. Una vez tomado, sientes que lo necesitas al igual que el oxígeno. Sin Rapture, morirás. Y como sabrás, Alchemax es el único distribuidor autorizado. Entonces, todavía puedes irte, Mike. Pero no te gustarán las consecuencias. Y más tarde, llega a su departamento. Dana está haciendo ejercicio auxilada por Laila. Ven que Miguel está mal y Dana dice, ¡Detén el programa! Miguel, ¿qué pasa? Llegaste temprano a casa. ¿Estás bien? Y Miguel dice, ¡Apártate! ¡Oh, perdón Dana! Pensé que eras. Solo aléjate de mí. Cariño, lo juro. Tu cara. Fue el Rapture. Pensé que estaba viendo monstruos en todas partes. ¿Rapture? ¿Desde cuándo lo utilizas? Y Miguel explica lo que pasó. Mira, incluso si te vas de Alchemax, tengo amigos que lo pueden conseguir en el mercado negro. ¿Quieres que me convierta en un adicto? Solo quiero que ya no sufras. Eso es todo. Y más tarde, Miguel va a Alchemax. Y borra cualquier evidencia de que está ahí en ese momento. El Rapture ya está ligado a él genéticamente. Y por eso intentará restaurarse a sí mismo a lo que era. Si funciona, ya no será un adicto. Pero si no, espera que sea un fantasma molesto para Tyler. Comienza la prueba, pero ahí está Aaron. Y aprovechando las circunstancias, intenta cobrar venganza. E intercambia la secuencia genética propia de Miguel al experimental basado en Spider-Man. Y los monitores comienzan a mandar señales de advertencia. Y en eso la cápsula explota. Toma eso, genio. ¿Pero qué? Y Aaron no lo puede creer. Miguel está de pie. Sigue con vida. Entonces finge que apenas llegó ahí. ¿Qué has hecho? Le voy a contar al señor Stone sobre esto. Pero Miguel está completamente transformado. Miguel escucha a Aaron. Apenas se dio cuenta de su presencia. ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí, O'Hara! ¡Aaron! ¡Aléjate! Y Aaron le dispara. Sigue disparando, pero Miguel esquiva sus balazos. ¡Aaron! ¡Detente! Miguel se balanza sobre Aaron, pero Aaron por accidente dispara hacia un tanque. Y este explota. Desde afuera del edificio vemos esta gran explosión. Aaron está en el borde del edificio. Pero Miguel lo sujeta. ¡Duele! ¡Duele! ¡Me estás matando! ¿Matando? ¡Te estoy salvando! ¡Mi brazo! ¡Arrancas la piel! ¡Suéltame! ¡Aaron! ¡Estamos muy arriba! ¡Aaron! Y Aaron se suelta. No lo estaba lastimando. Lo estaba sujetando. ¡Oh, no! ¡Mis manos! ¿Qué me pasó? Y en eso llegan fuerzas de seguridad. ¡Hay alguien ahí! ¡Ilumínenlo! ¡Tú, pon tus brazos sobre tu cabeza! Y Miguel se da cuenta que tiene garras y visión aumentada. Se da cuenta que tiene que ver con el programa Spider. Soy un fenómeno. Me convirtió en un fenómeno. Prefiero morir. Y Miguel se avienta. Pero después arrepiente y se sujeta a la pared. ¿Qué me pasa? ¿Estoy loco? ¡Ayuda! Se da cuenta que también tiene garras en los pies. Y comienza a escalar. En eso vemos que llegan fuerzas del ojo público al edificio y también bomberos. Aaron, ¿con qué tuviste que intentar matarme? Idiota, si querías intentar matarme, por lo menos lo hubieras hecho. En cambio, me dejaste así. Y ahora no tengo las agallas para acabar lo que comenzaste. Pero en eso llega un hombre disfrazado de Thor en un cometa. ¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse, tiranos de Alchemax! Nuestro amo Thor volverá. Y él acabará con los gigantes de hielo de la industria. ¡Ey! ¡Oye! ¡Espera! ¿Qué? Y Miguel se trepa a su cometa. Por la barba de Odín. ¿Qué tipo de ser eres? ¿Disculpa? ¿Quién rayos eres? Eh, no sé. Santa Claus, Spider-Man, lo que quieras. Sp- ¿Spider-Man? Uno de los aliados legendarios de Thor. Todos alaben a Spider-Man, el heraldo de Thor. Debí dejar que me dispararan. Los dos aterrizan de forma turbulenta y el cometa se destruye. Perdona por destruir tu papalote. Pero no sé, quizá tenga arreglo. Llévate la tela. Cúbrete. Spider-Man debe estar enmascarado. Fue un honor. Y recuerda, Thor volverá. Poco tiempo después, en el lugar de la explosión, vemos a un cazarrecompensas llamado Venture. Es un cyborg. ¿Qué estás haciendo aquí, Venture? Tu trabajo. Y Venture comienza a inspeccionar la zona. Lo único que hace es quedarse ahí parado y observar. Cállate. Seguramente te escucha. Luego vemos al señor Stone teniendo una conversación con un científico. Hablan sobre uno de sus espías que fue eliminado en la atveria. Y en eso llega Venture. Venture, por fin llegas. ¿Tienes una pista sobre nuestro invitado nocturno? Sí. Y Venture saca un disco de su cabeza. Lo mete a una computadora y aprieta un botón. Según mi reconstrucción, estaba acostado boca abajo. Tenía sujetado al señor del gato. Después se aventó y volvió a escalar. Ah, esto es interesante. Esto tiene potencial. ¿Lo podrás encontrar? Lo traeré de vuelta de la luna si es necesario. Más tarde, Miguel despierta en su departamento. Ay, vaya sueño. Poderes arácnidos, garras en mis... Y luego Miguel grita. Esto está demente. Destrocé mis sabanas, pero no me lastimé. Está bien, tocaré mi pecho muy cuidadosamente. Y nota que sus garras retroceden automáticamente cuando se toca la piel. Menos mal. Si no ir al baño sería un lío. Y después recibe una llamada de su hermano Gabriel. Miguel, te ves terrible. Gracias, Gabe. ¿Qué quieres? Y Gabriel le cuenta que Dana le habló muy preocupada. ¿Qué te está pasando? Nada, Gabe. Nada. Voy para allá. No, no lo hagas. Y Miguel dice que ahora tendrá que comprar toda su ropa de tela de moléculas inestables. Si no, fácilmente se romperán. Lo único que tiene en este momento esa tela es un disfraz que compró en México cuando fue a un festival del Día de los Muertos. El festival se pone muy loco. Por eso quiso algo resistente. Mientras tanto, vemos a Venture investigando su paradero. Y luego vemos que Gabe llega al departamento de Miguel. ¿Qué está pasando, Mig? Dana me dijo que estás usando Rapture. ¿Qué te pasa? Me salieron colmillos. Ajá, muy chistoso. Tienes que ser franco conmigo. Está bien, sí, tomé Rapture. Pero ese problema ya está resuelto. ¿Está bien? ¿De qué hablas? Eso es imposible con Rapture. Crea un enlace genético. Y Gabe comienza a sermonearlo sobre Alchemax y que es una mala compañía. Pero en eso Miguel se quita las gafas. Comienza a observar la calle y nota a Venture. Está bien, Gabe. Fin de la plática. Te llamaré después. Y Gabe vigila tu espalda. Pero, pero... Y luego Miguel se vuelve a asomar por la ventana. Tenía razón. Ese es Venture. Me localizará fácilmente. Entonces Miguel toma el disfraz y la tela del cometa del seguidor de Thor. Laila. ¿Dónde está el sellador instantáneo? Y vemos que Venture sigue unos pasos hacia el edificio donde vive Miguel. Y Miguel sale del edificio rompiendo una de las ventanas, pues están selladas. Miguel comienza a caer y dice que la corriente ascendente debería atrapar la tela. Pero nada pasa. Y sigue cayendo. Venture dice. Parece que me estoy acercando. Pero en eso Miguel cae encima de él. Y piensa que lo bueno es que la tela del planeador funcionó. Si no hubieran pensado que quería matarse. Ahora tengo que decir algo aterrador. Hola. Vaya. Eso apestó. Miguel O'Hara está a punto de enfrentarse a Venture cuando llegan los seguidores de Thor. Tú eres nuestro enemigo. Y Spider-Man les dice. Váyanse idiotas. No saben con quién están lidiando. Entonces Venture y los seguidores de Thor comienzan a pelear. Spider-Man se interpone, pero Venture lo ataca con su vara. Y esto causa que el brazo derecho de Spider-Man se siente adormilado. Al que Max quiere que te lleve de vuelta. Si vas a hacer esto difícil, será difícil para ti. Y bueno, Spider-Man. Y en eso un hombre vestido como Valder corre hacia Venture para atacarlo. Pero Venture lo ataca antes y dice. Cállate niño. No estaba hablando contigo. Y Venture clava su vara en él. Eso es por si creías que estaba bromeando, Spider-Man. Pero yo no bromeo. Y otro de los seguidores de Thor dice. Valder está muerto. Esto es otra señal del fin de los tiempos. Y Spider-Man se lanza hacia Venture para atacarlo. Y enseguida comienza a escapar. Ah, con que pega y corre. Un hombre de verdad no haría eso. Spider-Man quiere volver a trazar el mismo camino que había tomado hacia su departamento para confundir a Venture. De esta forma arruinaría su rastreo termal. Y borraría el nexo con Miguel O'Hara. A pesar de que esto implica guiarlo directamente a su departamento. Y en eso va llegando Gabriel. El hermano de Miguel. Fuera del camino. No puede ser. ¿Acaso era? Muévete niño. Y Venture sigue a Spider-Man gracias a su escanea de infrarrojo. Pobre chico. Casi me da lástima. Y Spider-Man sube por el elevador hacia el piso 252. Dice que espera que nadie lo reconozca. Pero en eso una explosión lo avienta del elevador. Pero bueno, supongo que ese es el menor de mis problemas en este momento. Entra a su departamento y Laila lo atiende. Hola Miguel, tienes dos llamadas. Ahora no. Laila, escucha. Repite lo siguiente. Había un hombre horrible vestido de negro y salió por ahí. ¿Está bien Laila? Buena chica. Venture llega y Laila dice. Había un hombre horrible vestido de negro. Y salió por ahí. Puedo ver eso. Gracias. ¿Está bien Laila? Buena chica. Spider-Man cae del edificio, pero Venture lo sigue de cerca. Lo bueno es que su brazo ya no está adormilado. No puedes escapar, hijo. Spider-Man se trepa a un anuncio que está levitando y Venture le dispara. Pero de pronto Venture le pierde la pista. ¿A dónde fue? Estoy aquí. Y Spider-Man lo golpea. Pero en eso Venture le da una descarga con su vara. Y rápidamente lo atrapa con una cuerda. Déjame en paz. No puedo hacer eso, chico. Pero hey, regocíjate en las victorias pequeñas. Pero la victoria grande es mía. En eso Gabriel llega al departamento de Miguel. Laila. ¿Qué pasó? Había un hombre horrible vestido de negro. Y salió por ahí. ¿Está bien Laila? Buena chica. Laila. ¿Dónde está Mig? No está en casa. ¿Hace cuánto fue la última vez que lo viste? Hace 5.3 minutos. Laila. ¿Qué tenía puesto? Mientras tanto, Venture le comunica al Sr. Stone que ha capturado a Spider-Man. Pero en eso, Spider-Man saca sus garras. Y de pronto se libera, cortando las cuerdas. ¿Qué? Tengo garras, en mis manos y en mis pies. Y en eso Spider-Man sujeta a Venture por detrás. Será más fácil examinar esas garras si te arranco el brazo. Y Venture aprieta su brazo. Pero esto provoca que Telaraña salga de la muñeca de Spider-Man. Y Spider-Man dice, ¿Qué fue eso? Los dos caen a una vía y Venture se quita la Telaraña de su rostro. Está bien chico, ahí te veo. Estás muerto Spider-Man. ¡Muerto! Pero Spider-Man se percata que está apuntando en otra dirección. No puede permitir que comience a disparar indiscriminadamente. Entonces se le ocurre tomar un carro. Tienen imanes que generan corriente y también polaridad. Si lo dirige hacia Venture, lo podrá empujar. Lo levanta hacia Venture, pero él resiste el empuje. Pero su pistola sale volando. Entonces Spider-Man suelta el auto y salta hacia Venture. ¿Por fin estás cansado de correr, chico? Y Spider-Man rasga el pantalón de Venture con las garras de su pie. ¿Qué haces? Spider-Man toma la vara y los dos la forcejean. Y Spider-Man ve que el rifle de Venture vuelve hacia él. Está magnetizado con su espalda. Pero Venture no se percata de esto. Y en eso el rifle lo golpea en la espalda. En eso Spider-Man toma la vara de Venture y se lo clava en la pierna. Y esto provoca una explosión interna en él. Spider-Man se va de ahí y durante los próximos días se la pasa caminando por toda la ciudad. Así otros rastreadores de calor no podrán dar con él. Solo encontrarán caminos al azar e incluso retrocesos por toda la ciudad. Y Miguel refleja sobre su terrible situación. Su prometida le teme, su hermano cree que vendió su alma al que Max. Y Venture posiblemente ya se recuperó y está de nuevo buscándolo. Con todo esto cree que su situación no podría empeorar. Pero de pronto Tyler Stone toca su puerta y dice Mike, creo que deberíamos hablar sobre este Spider-Man. En la noche Gabriel, el hermano de Miguel O'Hara, está en el asiento trasero de su auto con una chica. ¿Por qué no mejor vamos a mi lugar? Vamos Casey. Tú siempre me has dicho que aproveche el momento. Y quiero aprovechar este momento. Pero en eso alguien corta el techo de su vehículo con una espada. ¿Qué rayos? Casey Nash, me vas a acompañar. Y Gabriel le dice, ¿Quién crees que eres? Yo sé quién soy. No conozco tu identidad. Y es irrelevante. Te conviene que eso se mantenga así. En eso Casey intenta huir y el hombre lata con una cuerda. ¿Acaso no estabas escuchando? Ey, aléjate de ella. Pero el hombre le lanza unos shurikens. El hombre se lleva a Casey y ella dice, ¡Ojara! Casey, no te preocupes. Te sacaré de esta. Mientras tanto, en el departamento de Miguel, un sargento lo sujeta por el cuello de su camisa. Y Tyler Stone le dice que se calme. Miguel no es ninguna amenaza. Y Tyler le dice a Miguel que este Spider-Man los tiene nerviosos. Por eso es que viaja a todas partes con guardaespaldas. La mesa directiva teme que Spider-Man vaya detrás de él. Y de hecho, de eso le quiere hablar. Quiere que haya paz entre los dos. Ahora que lo ve, sospecha que sigue consumiendo Rapture. Y eso solo lo puede conseguir a través del mercado negro. Podría ser que lo arresten. Pero le dice que si vuelve a la compañía, le dará Rapture. De forma legal. Necesitan que vuelva. Es el único que puede liderar el programa Raider. Entonces, considera esto como un adelanto. ¿Quieres servicios, Ty? Genial. Empecemos con tus servicios funerarios. Si tanto te gusta esta droga, cómetela. Pero eso solo pasó en la imaginación de Miguel. Y Tyler dice. Mike, ¿estás bien? Miguel le dice que se distrajo. Y por otro lado, ya es algo tarde. Está bien. Entonces nos iremos. Duerme un poco, pero quiero verte trabajando en la mañana. Antes de irse, Tyler le dice a Miguel que saben que Aaron del gato es Spider-Man. Toma, aquí está el Rapture. Dulces sueños. Mientras tanto, en Latveria, Doctor Doom ve videos de Spider-Man. He vuelto y ahora él ha vuelto. Nunca he creído en coincidencias. Y Doctor Doom dice que tendrá que investigar esto. A la mañana siguiente, de vuelta en el departamento de Miguel, él se pone el traje debajo de su ropa. Teme que Stone haga una búsqueda en su departamento y encuentre el traje. Y en eso, por fin, logra esconder sus garras. Miguel dice que volverá a trabajar porque en Alchemax tienen buenas instalaciones para la investigación. Y quiere usarlas para buscar una cura a su situación. Cuando Miguel baja, Gabriel está ahí. Y le dice. Miguel, ven aquí. Miguel se sube al auto con Gabriel y él le cuenta que tiene un problema con Casey. De hecho, por ella, su auto ya no tiene techo. Y le cuenta a Miguel que un hombre con una espada la secuestró. ¿Qué? Nos estábamos besando. Y de la nada llegó un samurái. Cortó el techo de mi auto y se llevó a Casey. Tienes que ayudarme, Mike. ¿Yo? ¿Por qué? Porque trabajas para Alchemax. Reporté el caso al ojo público, pero no me hicieron caso porque no soy nadie. En cambio tú eres importante. Haz que investiguen. Haré lo que pueda, Gabe. Pero no prometo nada. Tienes poder, Miguel. Y Casey alguna vez me dijo que gran poder conlleva a gran responsabilidad. Creo que Casey lee muchas galletas de la suerte. Tiempo después, y en el laboratorio, Miguel le pregunta a Tyler por qué cree que Aaron es Spider-Man. Y Tyler le dice que las 10 vaya a su oficina y podrán hablar a solas. Y vemos que en otra parte de Alchemax tienen detenida a Casey. Quiero un juicio. No me pueden encerrar solo porque sí. Ya tuviste tu juicio hace tres meses. Y lamentablemente te fugaste. Aparte de tu asociación con el terrorismo, has dicho que los corporativos pueden hacer lo que quieran. Y están probando mi punto. Alchemax compró tu récord criminal. Y por lo tanto estás a nuestra disposición. Caballeros, prepárenla para el experimento. Más tarde, Tyler le cuenta a Miguel lo que sabe. Aaron estuvo en el edificio la noche que apareció Spider-Man. Y desde entonces ha estado desaparecido. Es como si estuviera escondiéndose. Y creo que es tonto creer en las coincidencias. ¿No crees? Sí, muy tonto. Pero Miguel sabe que Aaron se lanzó del edificio. Entonces a Stone le está mintiendo o Aaron sobrevivió. Y está por ahí suelto sabiendo la verdad. Pero en eso, Casey se cruza en su camino con una pistola. Olvídenlo. No harán experimentos en mí. Ustedes, fuera del vehículo. Ahora. Y Tyler dice. ¡Dispárenle! ¡Es una orden directa! Pero ella le dispara al conductor. Este se cae y se lleva consigo a Tyler. Ty, ¿qué pasa? ¿Preocupado por tu jefe? Bueno, pues... ¡Ey, suéltame! Ella le aprieta la muñeca y esto causa que él lance telarañas. Nadie nos siga. O él verá. Caminan a prisa por un pasillo y ella le pregunta. Oye, ¿y cómo te llamas? Miguel. Miguel O'Hara. ¿Mig? ¿O'Hara? ¿Acaso eres...? Espera. Eres Casey, ¿verdad? Y tú eres el hermano de Gabe. Eh, sí. Pues tu empresa iba a hacer experimentos en mí. Todo porque tenía un récord criminal. ¿Y qué hiciste? Destruí algo de propiedad. Y si destruyes la propiedad equivocada, puede ser fatal. Ella lo deja y comienza a irse. Y piensa lo que tu compañía estaba por hacerle a la mujer que tu hermano ama. Quizás si cambies de parecer. Oye, espera. Pero en eso, el mismo samurái del otro día sale tras de ella. Es él. El lunático del que me habló Gabe. Rayos. La va a alcanzar. Y la va a traer de vuelta. Harán experimentos con ella al igual que Sims. Y luego recuerda lo que Gabe le dijo. Gran poder conlleva a gran responsabilidad. Y Miguel se mete a un vagón de transporte. Se cambia, deja su ropa y deja la dirección de su departamento. Sale del vagón y espera llegar a tiempo para recibir su ropa. Mientras tanto, Casey le dispara al hombre que la persigue. Pero él desvía el disparo. Pero en eso, llega Spider-Man. Intentará algo con la telaraña, sosteniendo la presión. Lo hace y dice. Sí, funcionó. La había apuntado a él, pero le da su motocicleta. ¿Qué? Logra detenerla y el hombre se cae. Vaya, esta cosa es fuerte. Corre, chica. Déjamelo a mí. ¿Quién ose interferir en una misión del especialista? Habla. ¿O acaso estás paralizado por el temor? No, no es eso. Y Spider-Man lo patea. Se levanta y Spider-Man se lanza hacia el especialista, pero lo esquiva y lo golpea. Y enseguida lo ataca con su espada. Y lo sigue golpeando repetidas veces. El especialista lo tiene agarrado y dice que un hombre de honor no esconde su identidad. Por eso le quitará la máscara y cuando vea quién es, lo podrá matar. Y será una muerte digna de un guerrero. El especialista le dice a Spider-Man que al dejar que Casey huyera, hizo algo muy caballeroso. Por lo tanto, su muerte será lo más indolora posible. Pero al comenzar a quitar, se la dice. Tu máscara se adhiera a ti, no solo adherida. Está unida con telarañas. Y Spider-Man lo rasguña. Este fue un grave error. El Sr. Stone ve la pelea desde su oficina. Le dice a Winston que transmita la pelea por toda la ciudad. Quiere que el ojo público llegue ahí, pero no quiere que Spider-Man sea un prisionero, pues puede ser mucho más que eso. Spider-Man toma al especialista de los pies y lo derriba. Debe aguantar lo suficiente para que Casey escape. Gabriel, me debes una. Agentes del ojo público pasan al lado de Casey, pero ni siquiera la notan. Van tras de él, de Spider-Man. Ha de ser una trampa. Pero no es mi problema. Me dijo que escapara. Y yo, yo estoy tan preocupada de mi propio cuello que lo he dejado su suerte. Kisama. Shinei. Spider-Man no sabe mucho japonés, pero creo que no está contento. Se pregunta si estará relacionado con la empresa Stark Fujikawa. Pero ¿por qué una empresa como esa estaría interesada en Casey? Spider-Man lo está humillando. Esa evaluación es algo severa. No me parece. Entonces, no estás observando. Por favor, caballeros. Con gentileza. Hikaru-sama. Claramente puede ver que Spider-Man nos está humillando. Debemos ayudar al especialista. Es la pelea del especialista. Interferir faltaría a su honor. Pero si Spider-Man lo vence o incluso lo humilla, su triunfo momentáneo será seguido por su destrucción. Spider-Man piensa. Chicos voladores por todas partes. No tengo ruta de escape. Spider-Man le quita la katana al especialista. Pero este saca unos nunchakus. Chikushou. Eh, salud. Casey ha de haber escapado. Ahora debo irme. Probaré mi suerte con los chicos voladores. No necesito vencerlo. Solo salir de aquí en una pieza. Pero el especialista lo toma con los nunchakus y lo patea. Mientras tanto, Gabriel está diseñando una simulación de los nativos americanos. Se quita los lentes de realidad virtual y guarda la escena. Pues alguien tocó el timbre. Ay, que sea Casey. Pero era Dana. Gabe, necesitamos hablar. Claro, sube. Ella dice que está preocupada por Miguel. Nunca está en casa y nunca responde a sus llamadas. Gabriel dice que desde que los dos se juntaron, dijo que sería un error. La única razón por la cual han durado tanto es porque eres la única que ama a Miguel más de lo que él se ama. Gabe, tú y yo alguna vez tuvimos algo bueno, ¿recuerdas? Y los dos se besan. Pero luego, en un monitor, muestran la pelea entre el especialista y Spider-Man. ¿Lo ves? El especialista ahora claramente tiene la ventaja. Me disculpo por mi carencia de fe. Disculpa aceptada. Casey intenta pasar por la multitud quienes están viendo la pelea y como no se quitan, ella se trepa sobre ellos. Perfecto, chico volador. Solo desciende un poco más. Ella salta y toma uno de estos. Oye, debiste ponerte cinturón. Spider-Man, vámonos. ¿Quién está en ese ciclo? Alto, debo irme. Llegó mi aventón. Por favor, que no falle. Pero Spider-Man logra sujetarse del vehículo. Hermoso, aunque el especialista lo toma. O no lo harás. No me deshonrarás con esta retirada cobarde. Mientras ven la pelea, Dana dice, es el tal Spider-Man, del que todos hablan. Y esa mujer, es alguien que nunca ha visto. Casey dice, su peso nos está deteniendo. Los chicos voladores nos alcanzarán. Pues no te quejes conmigo, dile a él. Spider-Man intenta quitarse al especialista de encima y este admite que sus garras son muy agresivas, pero te falta el instinto asesino y por eso caerás. Spider-Man le dice, debo advertirte, sé Kung Fu, Karate y otras palabras peligrosas. El especialista lo iba a atacar con un Sai, pero Spider-Man aprieta su muñeca, no me hagas hacer esto. Y el especialista le dice, como te dije, no tienes instinto asesino. Spider-Man, agárrate. Y hace que los dos choquen contra un muro, comienzan a caer, pero Spider-Man salva al especialista. Mira, la carencia de mi instinto asesino es lo único que te mantiene con vida, pues creo lo mismo, que eso será tu muerte. Luego Spider-Man le araña el cuello. Por Dios, el señor Stone dice, perfecto, está bien Spider-Man, este es el fin. No, no fue mi intención, porque no me dejan en paz. Permíteme presentarme, soy el sargento este vez. Cortaste a mi hijo hace algunos días. Ojo público, apunten, no idiotas, no lo lastimen, es una orden directa. Fuego. Las fuerzas del ojo público le disparan a Spider-Man. No, y Spider-Man cae al vacío.